Aquí puede ser el spot, el spot donde la gente toma vino. Mira todo este vino. No es un lugar malo para pegar a las chicas. Vino natural, vino, bar. Está bueno. Se siente ahí la gente. Se llena, se llena de gente esto. Se llena de gente esto. Vamos a ver. No es un lugar malo. Located aquí en Miami. No es un lugar malo. Además, tenemos... Este es solo en un tuesday, en un sábado, en un frío. Es packed. Además, tú ves a algunas de las chicas que te mostré con el vino. Así que podría ser un lugar bueno para ir y beber vino. ¿Qué tal de la chica de Freaky en Pasión? Café del Cielo, ella dice así. La chica de Freaky en Pasión. No es un lugar malo. 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 Ha un lugar malo. No es un lugar malo. No es un lugar malo. No es un lugar malo. Pero, you know, es un lugar malo. So, tu mon escena está así. Es un lugar malo. No es algo malo. OK. Eso es. Yo no sé. Te mostraré más spots. Later.